Elber Barrantes, alcalde de Golfito, salió en su defensa tras la denuncia pública que hizo la vicealcaldesa Ania Herra, quien presentó un recurso al Tribunal Electoral del Tribunal Supremo de Elecciones por violencia de género. Ese recurso ya fue respondido por el jerarca municipal, quien habló con SNSUR Noticias tras las declaraciones de Herra. Barrantes fue contundente en decir que la vicealcaldesa no dice las cosas como son en la realidad. Por ejemplo, citó la declaración de que no devenga salario. En ese sentido detalló que no es del todo cierto. Informó que ella es educadora pensionada y recibe 2.200.000 colones mensuales, por lo que no se acogió al salario que le competía como vicealcaldesa, pues era menor. Sin embargo, sí se acogió a lo que es el esquema que permite el Código Municipal sobre el pago a través de gastos de representación, por medio del cual se le cancela 1.100.000 colones al mes. Desde que empezó a trabajar para la Municipalidad de Golfito y por lo tanto no es cierto que trabaje de honores. Recibe su pensión del Magisterio Nacional y recibe también 1.100.000 colones mensuales de la Municipalidad de Golfito por ese concepto. En cuanto al equipo para trabajar, afirma que sí lo tiene y el problema se da porque está solicitando más recursos de los que tiene capacidad el ayuntamiento. Ella ha solicitado, además de tener su propia oficina, su propio equipo tecnológico, poder tener también un presupuesto para las distintas actividades cívico-culturales que ella promueve en el cantón. Y a su vez están pidiendo personal de apoyo, cuatro asistentes en la última solicitud que yo recibí. Y por supuesto que no existen ni las plazas ni el contenido presupuestario para dar esas condiciones. Precisó que además la vicealcaldesa no está cumpliendo con lo que le corresponde como es el área social, sino que se enfoca más en actividades culturales. Ella le da más énfasis a esos aspectos, pero no atiende el tema social. No vemos cómo esté trabajando para ayudar a las familias más necesitadas del cantón, cuando este cantón es lo que requiere, porque estamos en un cantón de nivel 78 de los 81, con los niveles de pobreza más altos. En ese sentido afirmó que el tema no lo había hecho público, pero que sí ya existe un proceso administrativo donde se le solicitó cumplir con sus funciones. También el alcalde dijo que ella no asiste a la municipalidad a laborar todos los días como le corresponde. No porque no tenga oficinas, no porque no tenga computadora, sino porque ella lo quiere manejar a esa manera. Y entonces lo que creo es que ella está equivocando cuáles son sus propias funciones y las que establece el mismo código municipal. Barrantes considera que ese es un asunto más político, pues pretendía ser la alcaldesa. Creemos que eso se origina más en un aspecto de orden político, porque precisamente desde el inicio ella siempre ha manifestado que ella debiera ser la alcaldesa. Y entonces, por lo tanto, yo lo que observo en esto es que está pretendiendo afectar mi gestión de alguna manera para ver cómo ella puede sucederme en el cargo. Eso creo que son sus pretensiones y cómo se llama, y de ahí esta actitud. El alcalde Golfito dijo que quedarán a la espera de lo que resuelve el Tribunal Supremo de Elecciones.